Dicen ellos que en la emergencia del hospital de niños hay dos menores, dos infantes con síntomas de coronavirus. Eso es mentira y eso está aclarado por la dirección del hospital. Fueron reporteros de Diario Libre ahí al hospital de niños de Santiago y la directora le dijo no hay niños ingresados con síntomas de coronavirus. Y si aparecen algunos con esos síntomas, quien va a dar la información es el ministerio que tiene vocero oficial para eso. Porque recuerden que estamos en una emergencia, es una pandemia y debe haber un solo hilo de información. No puede estar todo el mundo dando una información particular. Es algo que se recoge en un informe y diariamente en la mañana se le da a los medios. Así que no se desesperen Diario Libre que quiere tener la primicia siempre y por eso están errando mucho. Así como otros medios de Santiago y de la capital que con el apuro de querer tener la primicia, porque eso es lo que se vende ahora, la primicia, la primicia. Este morbo, pero en este caso yo creo que andamos muy mal. Porque la población ahora lo que necesita es orientación, David, orientación y estar tranquila porque no podemos estar desinformando. ¿Cuántos niños habrá en el hospital pediátrico de aquí, el hospital de niños, ingresados? Y si ven esta noticia entrarán en pánico. Y los familiares de ellos también. Y los familiares de los mismos médicos, de los estudiantes. Entonces, hay que saber. Y ahí no hay espacio de ahí, se la miento. Tú sabes que el hospital está en construcción. No, ese es otro que tiene seis años en construcción. Una cosa, digamos, ni las pirámides de Egipto duraron tanto como la reconstrucción de los hospitales de este país. Que esta pandemia no se encuentra con un sistema de salud colapsado. No tenemos espacios dignos para que la gente pueda ser atendida. Porque algún genio del gobierno de Danilo Medina, nuestro presidente, se le ocurrió comenzar a reparar y reconstruir 54 de los principales hospitales de la República Dominicana. Al mismo tiempo, oiga que genial idea, al mismo tiempo, hace seis años comenzaron, como que era una cosa imperiosa, a desbaratar todos los espacios. Y ahí tenemos el hospital de niños, tenemos el Cabral Ibaez, el Ricardo Limardo, el hospital de Bonao. En la capital hay algunos que los han entregado, la ciudad de la salud ya la entregaron. Pero hay muchos espacios que todavía no han sido acondicionados. Tenemos un verdadero caos ahora mismo en cuanto a instalaciones hospitalarias en la República Dominicana. Por estar improvisando, por estar improvisando. Pero bueno, que Dios nos haga reconfesado. Nosotros ponemos todo en manos de Dios y de la Virgen María, Doña Tatica, que nos va a proteger otra vez. Mira la interpretación que le dieron. Al caso de los supuestos niños. De los supuestos ingresos. Dice que la directora del centro asistencial dijo que por instrucciones del Ministerio de Salud Pública no puede hablar del caso. Del caso, o sea, como si el caso existiera. Ese caso. Ok. No del coronavirus, sino de ese caso de los dos niños. Es lo que tú dices, el Ministerio de Salud Pública es el órgano que debe hablar de esto, es el que está autorizado. Entonces, dejemos de alarmar, porque en este momento esto no hace nada bien a ninguna persona. Entonces, como medio, esperemos que ellos puedan corregir su información. ¿Tú entiendes que lo harán? Deben hacerlo. Deben hacerlo. He visto que se han equivocado. Ellos se equivocan mucho. Y corrigen. Y corrigen. Pero, ¿cómo puede un medio? Eso es diario libre. Diario libre. ¿Cómo puede un medio? No es Percio ahí. No, en el nuevo diario. El nuevo diario. Este es, ¿cómo se llama este señor de Santiago Tejada? No recuerdo. Adriano Miguel Tejada. Es el director. Adriano Miguel Tejada es el director. Ya. Así que corrigen. Ellos se equivocan tan frecuente que ellos corrigen. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Muchos casos. Pero es mejor esperar un poco antes de publicar. Bueno. Así, sí. Pueden confirmar la información. Porque lo que a uno le enseñaron en periodismo fue eso. Que uno no puede publicar una información sin antes confirmarla. Y si la publica, debe corregirlo. Para eso hay una fe de rata. Exacto. Usted va y corrige ya. Pone la nota. Mire, eso que publicamos fue un error. Eso no está confirmado. No tenemos todos los datos. Nos retractamos. Eso es lo más normal en cualquier país del mundo. Y sobre todo en información, en prensa, en comunicación. Eso existe. Usted corrige simple y llanamente. Y sobre todo si la autoridad te llama y te dice. Eso es incorrecto. Como tenemos nosotros que hacerlo aquí ahora también. Porque entendíamos. Estábamos hablando de Percio. Y hablamos de quién. Del señor de Diario Libre. Exactamente. Estamos hablando del Diario Libre. Adriano Miguel Tejada. Mire, al final. Al final la política. Gonzalo Castillo dijo hoy. Que él considera. Que el partido de la liberación dominicana. Con las elecciones municipales del pasado domingo. Salió fortalecido. Dice él que salió fortalecido. Yo no entiendo esa fórmula. Esa tesis. Esa teoría. No entiendo. No entiendo. Yo estoy desde temprano dándole en mente. A qué él se refería. De tener la mayoría de los municipios grandes, principales. De las provincias a nivel nacional. A perderlos todos. O la mayoría. Porque solo tres. Solo tres. Santo Domingo Norte. Creo que fue que ganaron. Sí. Santiago. Santiago y Moca. Y Moca. Santiago y Moca. Tu amigo de Moca ganó. Guarocuya. Sí. Estuvimos ahí trabajando con él. Qué bien. Dándole el apoyo en la parte final de su campaña. Ah, pero qué bien. Que había sido. Fue hace un tiempo alcalde. La gente añoraba que él volviera. Es verdad. Por el desorden. La rivalización que existe en Moca ahora mismo. Y el alcalde actual. ¿Es de qué partido? Creo que es PRM. Sí. Sí. Creo que es PRM. No lo hizo bien. Por eso lo sacaron rápido. Ah, bueno. No lo hizo bien. Nosotros tenemos que irnos. Estamos a la espera de la locución del señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que se va a dirigir al país. En breves minutos. Con algunos datos, medidas que hay que tomar con relación al coronavirus, al COVID-19, que toda la población dominicana está a la espera para saber qué hacer, para saber, presidente, qué vamos a hacer con esta vaina que se avecina tan grande. Así es. Misión cumplida. Sean felices. Gracias. Vamos, Carlos. Gracias.